¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué fue? ¿Qué chucha fue? No puedo dar like, mira. Tú me estás viendo, no puedo dar like. Chicos, el día de ayer Ya, y es justo que yo estaba viendo con mi viejita Ya, y mi mamá también ve Youtube, ¿no? Y de la nada salió esto Ya, dicho y hecho Man, dicho y hecho Ya, justo así Estaba viéndolo, como en su celular Está mi, mi esto Mi cuenta de Poncho Army, sale este señor Diciendo que yo estoy con él Mi mamá me dice, Julio, ¿cómo es posible? No te entiendo Ya, se puso dudosa Me dijo, Julio Que es cierto Sergio Flores, gracias por la 10 concha ¿Qué? Ya, se Sergio Flores, bebé Este señor, ya No sé cómo No sean malo Ya, no sé, es Alexander Ya, es Dios mío, man Mi mamá, mi hijo, Julio Ay, a Rolly Dios mío, man No, 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 no La verdad se han pasado Solo para Sergio Flores Ya, este Mi mamá dijo ¿Qué es ese señor? No es del barrio No lo conocemos Porque mi mamá conoce a Débora Pues, ¿no? A los estilistas acá Pero este señor No, este Ya me reclamó Pues, no Justo estábamos ayer en el hospital Y los contó a los chicos Estoy yo en el hospital Yo mandé Yo mandé una captura Que estaba en el hospital Y ahí estábamos viendo ahí Pues, ¿no? Bestias Bestias Y calvo Todo eso ¿Ves? ¿Vos qué son así? Reyes ¿Has visto lo que ha pasado? Mi mamá Te digo, vejo Lo que tienes Hasta el viejito Estaba hablando Ya, el viejito Digo, jugo Lo que tiene Tú eres un militar Está comportado De esta manera ¿Va? Ya está bien Porque hagas tus cosas Pero no vas a estar levantándote así Pues, no A britos Él dice pedritos Ya, hermano, huevo Oye, pareció Un chevolvio de 15 años Regañándome así Pues, no Dios mío, chicos ¡Qué asco, huevo! ¿Qué es esto? ¿Qué chucho está haciendo? Yo soy Irene Aquitana Gracias por las 10 poncho Mira esta pulera Rey fino o ñoca ¿Qué está haciendo? El perro está que se lo vio La huevo, mira 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 Oh, qué fue, huevo Oh, qué fue, huevo Oh, concha Ay, qué fue, huevo Oye Ya, está bien Han hecho los dos la pulera Ay, qué gozo Luis LNVBV Gracias por las 10 poncho Acá es el stream donde lo oran como niñitas por una llamada Hola, bebé Hola, papi ¿Cómo estás? Demicio, ya Voy a hacer ahorita sorteo Voy a hacer sorteo para la gente ahorita, el bebé Lo compartiendo, entra Ya, vos te sorteo ahorita Ah, mira, no te dieron Ya, ojalá me acepte Ya, eh Yo no uso mucho Instagram No sé Ojalá me acepte Ya Sonata Trap Bebé Este Abigail Zonata Zavaya Ya, ojalá Ya A ver Estoy estudiando medicina Poncho Tienes el síndrome del carpeano A las huevas ¿Qué es Abigail Zonata? Abigail Zonata es una chica Ya, para mí Oye Dice Oyara No, huevón Chicos Man Oye Era cierto Yo por un momento me he puesto a ver esto Mira Puta Sí Sí lo es, huevón Sí es, mano Sí es, huevón Puta Si lo está aceptando en el Será para que No lo jodan mucho, ¿no? Ya, la huevón Oye, pero Mira, huevón ¿Qué fue? No No Este es el stream de cangrejos Ya Qué rico Dice Ya, la mano Y hay gente que se lo quiere levantar Mira, sobre todo este señor Percy Hasta este señor ¿Quiénes eran, no? Mira, Jesús Que sea esto Mira, hasta el guachimán se lo quiere levantar Huevo Ay, Dios ¿Qué fue, huevo? Ya, la huevón Hasta donde es que estamos haciendo No importa Igual le hago el sin respeto Tiene cara de chacalón Uy, hola, Kevin Medina, huevón Ya, la huevón Hueco es hueco, mi kiris Hueco es hueco, mi kiris Hola, Ryan Rambo Qué rico para hacer pelea de espada Y un saludo patapara Ya Ya, vamos a ver Concha, sumo una paja No es, no es reversible B, B, B Me lo cacho con todo y pico Ya, chicos A ver la encuesta Sergio Flores Gracias por las dos Rey que prefieres Un hijo bonito como la Alisson Con la equipola Sin cuerpo de Kini Con respeto, mi rey Ya, hermano Es difícil Ya Mira, rey Ya Este Las dos son hermosas Ya Porque Alisson Ya es una mujer Ojo Ya es una mujer Porque la ves mujer Pero es obvio Ya, pero Aún así en su corazón Sigue siendo Puta Un hombre Pues, ¿no? Con respeto Ya Yo creo que para sentir Nuevas sensaciones Como siempre lo digo Ya Para sentir nuevas sensaciones Randy Rivera Sánchez Gracias por las diez Gracias, poncho Bien que está haciendo COSD play de Barney Y viene a decir Que es reto Ya, la mujer Nunca duele Ya Así en una Para probar nuevas sensaciones Ya Las dos son hermosas Ya Quimical Bonita Hermosa Princesita Reina Ya Igualito También Alisson ¿No? Ya Este Yo para probar nuevas sensaciones Primero Este Primero iría por Alisson Casas ¿No? Alisson Casas Sería Creo que mejor Para ver ¿Qué pasa? De repente Siento algo nuevo Recuerda que Tiene solamente una vida No es Roshan Ya Así que Creo que genial Hizo caso Mi ex ¿No? La volvería a buscar otra vez Ya para A ver qué pasa Ya Son nuevas cosas Dice por ahí Que tiene labios Labios Dice que tiene Ya Entonces sería bonito Ver eso ¿No? Nuevas cosas Agarrando animal Voy a relajar con esto Imbécilo ¿Qué es? Animal Agarra Dime si está puesto Papi Para esta noche Que yo quiero Oye Era el coffee Coffee Hoy Ya era Mano Es mucho Me roba Demasiado Su madre Oye A mi me roba Mano Ella se entrega En la madrugada Ya ¿Qué es esto? Mira Es huevón Mira Van a consentar Los de 500 Sin ti Ya Mano Dice Perúano Proceneta Es buscado En Europa Fracasa Todas huevadas Son diario cuchito Oye ¿Qué fue? Estás Estás tan loco Estás huevones Mano Dice Gnocco Despierta del coma Dice No recordar nada Quedo en coma Después de la jalada Del cabello Del centro cívico Gnocco Dice Ataca terrorista Ya Danger Tú Rondon Javier Es tu hogar Es peligro Dice Ya La mano Fallecido Chepetín Salió del clóset Dice Deja de ser pedófilo Y el es Montacero ¿Qué mierda? Taco la dañanita Huevo Oyana En esta imagen Podemos ver Al payasito Es cierto Es retirado Con su DJ Y un vivo En la maquilada ayer dice aquí también vemos al payoso mostaceron perreando a su amigo al estilo de si era el guión diablo sabía que el otro huevado diario cuchito cinco mil lucas tu código es concha oye que chicharita es hoy aquí como se te mandó quisiera conocerlo de un chico me gusta el motivo de voy a dar a ver